Te contaba, pide nuevamente atención Roberto Lavaña, poner el foco en lo alimentario. Exige prácticamente una exigencia al gobierno nacional de que decrete la emergencia alimentaria. Lo hizo en el día de ayer junto a su candidato a vicepresidente, Juan Manuel Urtubey, el candidato justamente de consenso federal, Roberto Lavaña. Por siete meses, desde el primer día de septiembre de 2019 hasta iniciado el ciclo escolar del 2020, como mínimo. Este programa debe constar de un conjunto de acciones inmediatas, concretas, y paso a indicar alguna de ellas. La primera es aumentar los recursos destinados a los comedores escolares que queden afectados a este programa de emergencia alimentaria. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, la asignación para el almuerzo deberá pasar de 27 a 50 pesos, como mínimo, por niño. Y el aporte para el desayuno, la merienda, de 17 a 30 pesos. La segunda es aumentar la ayuda extraordinaria de mil pesos a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo que ya dispuso el gobierno nacional para septiembre y octubre y elevarla a 1.500 pesos por cada hijo hasta el quinto hijo y extenderse hasta el mes de marzo del 2020 como mínimo. El tercero es ampliar y reforzar la cobertura de los hogares que están alcanzados por el sistema de bolsa de alimentos o de entrega de mercaderías que ya están vigentes. El cuarto es incluir a las escuelas secundarias que necesiten los servicios alimentarios escolares, también con fondos nacionales. La quinta es mantener todos los días, sin excepción, abiertas las escuelas públicas que estén afectadas al programa. Para ello deberán, obviamente, disponerse los cargos y los recursos adicionales necesarios para directivos, para docentes y para auxiliares. Para cumplimentar este programa es necesario, además, poner en funcionamiento un Consejo Ejecutivo para la Emergencia Alimentaria Nacional en el que participen las provincias, los municipios, obviamente el Estado Nacional y representantes de sectores de la sociedad civil, como iglesias de distintos credos, sindicatos, empresarios, universidades, redes sociales solidarias, cooperativas y cámaras empresariales en general. Que el Gobierno Nacional, esto es otro requisito imprescindible, financie íntegramente las acciones previstas para la emergencia alimentaria, disponiendo todas las adecuaciones legales, administrativas y presupuestarias que se requieran para ampliar y acelerar la compra y la distribución de alimentos, de manera de poder cubrir la demanda alimentaria de todas las personas y hogares que efectivamente lo necesiten a lo largo y a lo ancho del país. Hará falta también que el Gobierno Nacional afecte, por todo el lapso que se extienda al programa de emergencia alimentaria, del uso transitorio de inmuebles, de vehículos y de equipamiento general bajo su dominio, a los fines de que la emergencia pueda ser coordinada en el marco de centros transitorios de asistencia alimentaria. Complementariamente a estas medidas, el programa contempla proponer el tratamiento prioritario en el Congreso de la Nación de la Ley de Góndolas, que tenga por objeto y que tiene por objeto mejorar la competencia entre marcas y empresas de los productos que se exhiben en los diferentes supermercados, lo que va a redundar en una mejora en la competencia y en consecuencia en el precio de los alimentos al consumidor.